Dios mío, ¿por qué no nos juntamos? Qué difícil es para los dos continuar nuestra relación Nuestro orgullo todo lo arruinó, nos separamos queriéndonos Y más difícil es cuando nos vemos, nuestras miradas quieren confesar Que queda algo de lo que sentimos, pero el orgullo nos hace callar Maldito orgullo, que no nos deja, vivir nuestra ilusión Que sentimos los dos y nuestro amor se aleja Maldito orgullo, que no se para, si la oportunidad de volver a empezar Y entregarnos el alma, este es un mal que afecta a nuestra vida Si nos dejamos no puede faltar Y para siempre seremos felices Basta ya, volvamos a empezar Ay Dios Es tu príncipe otra vez Machucando Hola Nos vamos Y más difícil es cuando nos vemos Nuestras miradas Nuestras miradas quieren confesar Nuestras miradas quieren confesar Que queda algo de lo que sentimos, pero el orgullo nos hace callar Maldito orgullo, que no se para Si la oportunidad de volver a empezar Y entregarnos el alma, este es un mal que afecta a nuestra vida Si nos dejamos no puede faltar Y para siempre seremos felices Basta ya Basta ya Volvamos a empezar Chocando Chocando